Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón del Sano mi nombre es David, especialista en alimentación y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas es el primero que voy a hacer en el canal, de acuerdo intentaré recopilar todas las preguntas que me suelen hacer en el blog o aquellas que me envían en el correo en el blog especialmente los comentarios o algún mensaje privado para que los vídeos no sean muy largos seguramente meteré 3 o 4 preguntas como mucho en cada vídeo de acuerdo, para solucionarlas de manera breve y sencilla y que os queden claras, de acuerdo esta vez vamos a hacer 3 preguntas que me las han mandado al correo son preguntas que recopilé hace un par de semanas, de acuerdo el siguiente preguntas y respuestas para los que estéis suscritos al blog pues os mandaré un recordatorio, de acuerdo para que me las enviéis al correo os dejaré el correo en la descripción de todas maneras de acuerdo, para que me enviéis todas vuestras preguntas y ya os digo que en cada vídeo iré subiendo 3 o 4 como mucho, de acuerdo haré bastantes vídeos siempre y cuando las preguntas no se repitan, de acuerdo y que sean relevantes bien, la primera pregunta me la ha hecho Marina a través del correo, de acuerdo Marina me pregunta que si es bueno tomar postre y que postre tomar una pregunta que suelen hacer muchísimo también en consulta y que bueno, que mucha gente se pregunta y con esto últimamente de que la alimentación se está poniendo de moda y que debemos cuidarnos apostar por alimentos integrales digestiones ligeras pues una de las preguntas que se hacen muchísimas personas es si es bueno tomar postre y si es así, que postre tomar bueno, en primer lugar porque no conozco el objetivo de Marina no sé por qué, a qué objetivo bueno, pero en principio tomar postre está desaconsejado, de acuerdo yo personalmente, bueno y muchos especialistas coinciden en esta opinión que bueno, no es una opinión es un consejo de hierro además evitar el postre es un hábito bastante saludable en realidad el postre más que nada se toma por costumbre de acuerdo, es una costumbre que solemos tener de primer plato, segundo plato y un postre y en restaurantes raro el restaurante que no nos que no nos metan un postre en la carta evidentemente si voy yo personalmente a un restaurante a comer y tengo la opción de elegir postre evidentemente me lo voy a tomar ya sea un flan, una natilla, una manzana o un yogur o un trozo de tarta me da lo mismo el postre si viene en el menú pues nos lo tomamos que normalmente es lo que solemos hacer pero cuando estamos en casa muchísimas personas utilizan el postre después de la comida y no es que sea un hábito insano que tampoco nos va a hacer ningún tipo de daño pero en principio el postre está desaconsejado básicamente porque entorrece el proceso digestivo ¿de acuerdo? en ningún momento es malo y tampoco nos va a hacer ningún tipo de daño bueno, evidentemente también el postre que nos tomemos pero en principio lo que es fruta o algún postre, el típico yogur o alguna rodaja de melón ahora más que viene el verano no nos va a hacer ningún tipo de daño pero está desaconsejado en principio por bueno, en principio básicamente por entorpecer el proceso digestivo ¿de acuerdo? ¿qué postre tomar si es así? yo el postre que suelo recomendar es la manzana y la piña ya que son frutas la papaya también sería válida son frutas que van a favorecer el proceso digestivo ¿de acuerdo? que no van a entorpecer en nada la absorción de nutrientes o la participación o la acción de los ácidos del estómago en primera instancia tampoco es habría que tomarlos todos los días pero cuando tengamos a lo mejor alguna comida más concentrada como puede ser la carne de vaca carne de cerdo un revuelto con huevos algún guiso un plato de legumbres que son comidas concentradas que requieren un proceso digestivo más largo el aporte de una manzana o una piña de postres y que va a facilitarnos esa digestión debido a que estas frutas contienen enzimas como puede ser amilasas proteasas o la conocida bromelaina de la piña que nos van a facilitar la digestión por alguna manera ahorraremos el proceso ahora nos ahorraremos en tiempo luego los postres lácteos estarían desaconsejados por entorpecer la acción del ácido clorhídrico cualquier otro postre o cualquier otra fruta igual estaría desaconsejada si queremos o buscamos un adelgazamiento los postres estarían desaconsejados prácticamente todos evitando a lo mejor alguna infusión o un café solo que incluso se lo suele tomar muchísimas personas suele ser el costumbre tomarse el café después de la comida igual el café está desaconsejado porque entorpece la digestión ¿de acuerdo? básicamente por eso no penséis en que nos hace daño al cuerpo o que me va a hacer daño al hígado que me va a doler la cabeza esos son ya casos muy específicos ¿de acuerdo? en base en principio por el postre está desaconsejado porque entorpece la digestión ¿de acuerdo? es importante quedarnos con eso pues nada Marina espero haber resuelto tu pregunta pregunta 2 me la hace Armando Armando Soto de igual por el blog a través del correo electrónico me pregunta con esto del pan que salió en la televisión el otro día ¿qué pan recomiendas tomar? ¿seguiría siendo buena opción optar por el pan integral? bueno es cierto por si no lo habéis visto yo sí que lo vi el programa que salió en 4 me parece que fue el lunes que es cuando es el programa este en el punto de mira que salía que muchas panaderías pues muchas taonas vendían pan integral o con el nombre de integral o que se había hecho o elaborado con masa madre cuando luego era todo lo contrario era un pan que se acercaba muchísimo a lo que es el pan blanco ¿de acuerdo? a un pan de poquita calidad un pan refinado poco fermentado bajo en fibra y en nutrientes y especialmente en la capa esa o la parte más importante del cereal lo que es el germen donde se residen casi todas las vitaminas del cereal normalmente yo el pan lo suelo desaconsejar ya sea blanco sea integral ¿es malo tomar pan? no tampoco es que sea no es malo ni es bueno ¿de acuerdo? no nos va a pasar nada por tomarlo normalmente si buscamos un adelgazamiento tanto a corto plazo como a largo plazo suelo desaconsejar introducir pan en las comidas pero bueno luego también dependiendo de objetivos se puede introducir perfectamente el pan eso sí apostar siempre por integral pero claro con el programa del otro día ya nos generan dudas de si el pan integral que compramos si es integral o no pues lo mejor siempre que podamos es evitarlo y si aún así compramos pan integral pues yo no sé es que no puedo recomendar ninguna panadería porque no conozco ninguna que me asegure que el pan que hacen o que elaboran es integral elaborado con masa madre en caso de que lo pongan por eso normalmente suelo desaconsejarlo y no solamente por eso porque es un alimento refinado el pan que más se consume hoy en día es el pan blanco y la mayoría de los panes integrales que consumimos pues tienen como muchísimo como mucho un 15 o un 20% de harina integral o de trigo integral carecen de germen utilizado con harinas blancas además el pan es un alimento bastante refinado con tinidratos de rápida asimilación por lo que suben bastante la glucosa en sangre favorecen la ganancia de peso luego en general decir que el pan engorda en general esto puede generar controversia el pan engorda siempre y cuando llevemos un descontrol de nuestras calorías y hay personas que pueden comerse perfectamente un bocadillo o un par de sándwiches durante el día y no tienen ningún tipo de problema a la hora de adelgazar o controlar su línea ahora bien si nos pasamos el día comiendo pan o introducimos pan en las comidas y luego nuestra vida es más sedentaria o no llevamos un control o tenemos excesos en otro tipo de alimentos pues evidentemente la ganancia de peso estará asegurada ya os digo que no solamente depende del pan dependen de muchos factores si hacemos ejercicios si doy lo mismo bien si apostamos por alimentos vegetales cada vez que consumimos alimentos refinados lo que suelo aconsejar es acompañarnos siempre de verduras para reducir esa absorción de azúcares por tanto para finalizar la pregunta de Armando te diría Armando que el pan que recomiendo tomar es ninguno ¿de acuerdo? y si tomas alguno puede ser el pan de trigo sarraceno pan de arroz pan de quinoa de la mejor calidad posible ¿de acuerdo? esa sería mi respuesta bueno pasamos a última pregunta que me la hace Lucía bueno Lucía me dice suelo entrenar un par de veces en semana normalmente alguna clase colectiva de GAP o entrenamiento militar GAP son clases de glúteo, abdominales y piernas ¿de acuerdo? por si alguno no lo sabe o entrenamiento militar que me gusta bastante ¿qué puedo tomarme para recuperarme de la sesión? que no perjudique mi salud a ser posible ya que no me gustan los batidos que venden en el gimnasio donde voy bueno Lucía en principio no sé cuál es tu objetivo si quieres adelgazar si quieres tonificar si quieres aumentar tu masa muscular si simplemente quieres estar en forma en principio a nivel general cuando terminamos una sesión de entrenamiento en principio GAP o entrenamiento militar son sesiones que suelen ser bastante intensas donde se participa donde participa un metabolismo bastante más demandante de glucógeno y de fosfoceratina es decir son nutrientes que se consumen rápidamente al ser entrenamientos intensos o sea estimula muchísimo la actividad a nivel muscular fibra rápida fibra lenta muchas contracciones mucha intensidad cambios de ritmo por tanto lo que te recomendaría para recuperarte de la sesión es una pequeña ración de hidratos de carbono evidentemente los batidos si no te gustan hay batidos también que son bastante aceptables y bastante aconsejables no voy a hablar de marcas porque si no me pagan normalmente no suelo hablar de ellas en los vídeos o en el blog pero en principio una ración de hidratos de carbono ¿de acuerdo? sobre todo justo nada más terminar el entrenamiento ¿qué hidratos de carbono no puedes tomar? bueno pues el típico plátano sería muy saludable es aconsejable suelemos tirar de clásicos también sería una manzana una pera ciruelas que tienen rápida absorción un puñado de uvas la fruta normalmente a no ser que sea una que sea rica en glucosa como el caso de la uva o el plátano suelen tener fructosa que la fructosa es un monosacárido que tiene una digestión más lenta también sería válido pero si lo que queremos es reponer su depósito de glucógeno cuanto antes y favorecer la recuperación lo aconsejable sería mejor plátano yo te estoy hablando de alimentos naturales un plátano una bebida isotónica también te la puedes preparar tú desde casa o un pequeño aporte incluso no hace falta que tomes el batido puedes aportar malto de estrina de estrosa de acuerdo a algún azúcar que suelen vender en polvo mezclado con agua se venía bastante bien evita sobre todo también los zumos envasados que a lo mejor podría ser válido también un zumo envasado aunque lo desaconsejo totalmente ya que está totalmente refinado pero bueno los batidos de proteína de acuerdo sobre todo el agua que tiene un aporte de hidratos de carbono muy proporcionado también sería válido en caso de que no te gusten pues tienes la opción siempre de la fruta o algún plátano o las uvas como he comentado de acuerdo el resto de alimentos ya pues requieren de mayor digestión y la reposición de esos depósitos de glucógeno no sería tan tan ágil tan rápida de acuerdo Lucía así que en principio te recomiendo tomar siempre una ración de hidratos de carbono luego evidentemente si entrenas por la tarde o entrenas por la mañana ya sea independiente de eso luego en tu siguiente comida meter un pequeño aporte de aminoácidos que son los ladrillos que van a favorecer esa regeneración de fibras musculares pero en principio para recuperarte rápido una ración de hidratos de carbono a ser posible de rápida asimilación también es válido un acuarius siempre y cuando el entrenamiento haya sido bastante intenso además el acuarius va a reponer también tus niveles de electrolitos cuidado con el acuarius también dejo el detalle que el acuarius está recomendado cuando hemos realizado una práctica deportiva bastante intensa de acuerdo o sea no vale tomarse acuarius mientras estoy comiendo o si no he hecho ningún tipo de deporte porque el acuario recordad que lleva muchísima cantidad de azúcar y si no tenemos una razón de peso para meternos esa cantidad de calorías y de azúcar vacío pues lo mejor sería apartarlo pues bien concluimos aquí el vídeo de preguntas y respuestas como os he dicho tres o cuatro en principio os dejaré abajo el correo pero bueno alguno de vosotros lo sabéis contacto arroba elrincondelsano.com o elrincondelsano arroba gmail.com podéis dejarme todas vuestras preguntas de acuerdo os digo que para el próximo vídeo seguramente lo haré dentro de unos días os avisaré para los suscriptores a través del mailing y si no suscribiéndote aquí al blog o en la caja de comentarios si no quieres tampoco suscribirte puedes dejarme tus preguntas y aquellas más relevantes y que no estén repetidas las introduciré en los próximos vídeos así que nada sin más dilación me despido muchas gracias por vuestra atención espero haber resuelto vuestras preguntas y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!